¿Dónde estás, amor? Amor. ¿No me vio la directora? Ya estoy aquí, amor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, amor? ¿Hace mucho frío, amor? ¿Dónde estás? Rayos. Pensé que estabas por aquí. He traído el libro que me pediste. Amor. ¿Estás ahí? Híjole. ¿Dónde estás, amor? Tengo una sorpresa. ¿Por qué? Entre nosotros, lo único que nos separa es luz. Y ahora, entre las penumbras de la sombra, voy a acarizar tu cuerpo con esta rosa. Tengo frío, abrázame. Amor. I love you. Tengo frío, abrázame. No dejes que tenga frío, por favor Porque nuestros besos son como el fuego ¿Dónde está la semana? ¿Dónde estás amor? Ahí estás, ¿dónde estás amor? Traje el libro que me pediste Pero, ¿sabes? También tengo una sorpresa para ti ¿Por qué me sentaste en el bosque? Me hubiéramos abrido a otro lado Mira amor, ahorita que está caminando entre los árboles te conseguí una flor Claro, tan hermosa como tú Y traje tu libro favorito ¿Quieres ver qué hice? ¿No? ¿No quieres? Entonces... ¿Cómo? ¿Quieres estar conmigo? Pensé que querías que te leyera algo Te traje esto pensando que tal vez te alegría con un encendedor y yo te iba a leer y todo No quieres estar conmigo No quieres estar conmigo Pero sería nuestra primera vez No quieres que yo te escuche algo Que yo te escuche algo Está bien No quieres ver Me voy a acercar aquí Te voy a dar un beso Hace frío amor, va a quedar los lentes. Y les voy a quitarme la ropa, ya ahora, totalmente desnudos, está bien, pero que haces porque me voy a ir a saber abajo, si me voy a quitar, bueno está bien, no te preocupes amor, como tú quieres, te deseo también, eres muy hermoso, esta es una cita romántica en el bosque, ya lo entiendo, que haces, porque me ves más abajo, que que, amor, porque te, que haces, que haces, despacio amor, nos pueden ver, que haces, que quieres ver, que quieres ver, ¿Quieres que? Mejor te leo Porque nos pueden descubrir y te expulsarían del colegio Mejor acariciarte con esta rosa amor Rayos amor, vámonos Además ya me buscan en el cuartel, creo que eso no es un lobo normal Vámonos amor, no yo no tengo miedo pero tú peligras, no sé si sea un lobo real O otra cosa, recuerda que por aquí hay muchos gitanos y se escuchan rumores Vámonos, estamos a tiempo, largámonos ya No se ve nada amor, pero ya vámonos Luego hacemos el amor, te lo prometo Voy a la camioneta, no me tardo Amor, ¿dónde estás? Ay amor, ya hice Fue por el arma al carro A la camioneta No te preocupes, pero Yo te defenderé, pero vámonos No, más no es seguro, mejor vámonos ya Te prometo que te voy a amar en la camioneta, pero ya vámonos No creo que sea seguro No me siento bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!